Oiga, ¿cómo toca usted una guadina? La de la guitarra Eso Bueno, entonces, ¿cómo es el acompañamiento? No, yo sé, eso No para mí, sino para los amigos Esta con el bajo Sí, ¿cómo es? Un, dos, tres Bueno, ahí está claro Esta guadina está clara en tres cuartos Probablemente esto venga, derive del vals ¿Cómo toca usted un vals nuestro? Sencillo Vamos a hacer un vals ¿Cuál vals? Bueno, listo Más tradicional ¿Por dónde lo tiene? Ah, bueno, listo Pero por los dedos La menor Bonita 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 Polgada Del cielo Con Fueronito Bonita 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 Y alumbran las noches cabañanas de este corto viejo de mi corazón. Pueblito de bizcuinas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrió mi ventura en tu ruedas. Ahí está claro. Eso está muy clarísimo. Tres cuartos. Y el de acá, porque el va apretado. El de aquí es en sí. Pero sigue siendo una variación. Una variación en tres. Y el otro es... Bueno, pero eso es chasquido, pero eso es un... Sí, es tres cuartos, de todas formas, de todas formas. Entonces ya vimos la cuabina, el vals, ahora veamos el pasillo. Pasillo andino a tres cuartos. Entonces veamos un pasillo... Bueno, de tantos que se sabe usted de cual va a cantar un tramecito. Eso. ¿Cuál tiene por ahí? Me llevará a sentir... Con amor de mediano. Venga, vamos a uno que yo me separa. Tantos pasillos que hay, entonces se sabe... No, coja otra. Espuma. Bueno, dele. Amores... ¿Por dónde se viene? ¿Por dónde se viene? Amores que se fueron... ¿Por dónde se viene? Por eso. Amores... Bueno, vamos. Amores que se fueron... Amores peregrinos... Amores que se fueron dejando en mi alma del rostro vellido... Amores que se fueron dejando en mi alma del rostro vellido... Amores que se fueron dejando en mi alma del rostro vellido... Amores que se fueron dejando en mi alma del rostro vellido... Amores que se fueron dejando en mi alma del rostro vellido... Amores que se fueron dejando en mi alma del rostro vellido... Amores que se fueron dejando en mi alma del rostro vellido... Si yo recado hacia arriba Entonces ahí está Tres cuartos Esa es una de las tantas formas Porque hay otro que es Puede hacer arpegiado Una autoridad Ahora Maestro Bueno, aunque eso generalmente se toca con un 4 Hagamos un pasaje llanero Digamos, uno de esos Fizaría el rey que cantaba Esos números clásicos Eso Eso lo tiene Por así Cantar del llano Cantar del frío Cantar del llano Cantar de brisa del río Ay Carmen Vea tu corazón será mío Ay Carmen Vea cuando estés bajo la luna Recuerdo Quien te quiere Como amigo Bueno, listo, sígalo Entonces Hace que hay una acentuación ahí Tres cuartos 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 Fort nach Tres cuartos Tres cuarta Mat stencil Vi Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Música Tres cuartos Tres cuartos Yo he escuchado de tangos Bueno, él, José Barros Que era del Banco Magdalena Compuso un pasillo que se llamó Pesares Ah, qué lejos, sí, lindo Que me dejó tu amor Que me dejó tu amor Que no fueran pesares ¿Acaso tú me distes tan solo un comento De felicidad Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares Bueno, ahí está Como estamos flamanticos así Arrima, a ver Bueno, miren Pasillo, pasillo Vamos a pasar, maestro Ustedes son tolimenses Supongo que usted conoce Lo que es en la música del Tolima Que es caña y rajaleña A la música del Tolima Que es la música del Tolima Que es la música del Tolima Se llaman bailando Si llaman bailando Se llaman bailando Se llaman bailando Se llaman bailando De mi pueblo de la corte de mi menos 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 Esto es dos cuartos, no marcha Esto ya es otra cosa, esto es más de marcha Dos cuartos Entonces miren, hemos hecho un pequeño recorrido Porque en esto todavía también Sigue habiendo discusión sobre eso de sexto octavo De bambuco y que en tres cuartos Bueno, no sé, yo respeto, pero Bueno, igual aquí tienen Un testimonio de un guitarista Otra cosa, bueno, antes Sigamos entonces, aquí comenzamos Aquí hablando de